De los tres grupos K-Pop activos con más fans en el Perú, SHINee es el que aún no ha realizado un concierto en nuestro país. Big Bang lo hizo el año pasado y Super Junior lo hará el próximo mes. Así que sus fans más conocidos como Shawwals le prenden velas a las productoras para que traigan a los brillositos lo más pronto posible. SHINee es un grupo de Corea del Sur integrado por ONU, su líder, además de Jonghyun, Ki, Mino y Temin y pertenecen a la producción de la famosa agencia SM Entertainment. Estos talentosos jovencitos debutaron el 25 de mayo del 2008 en el programa Inkigayo de la SBS con la canción Replay y en pocos años han alcanzado popularidad en todo el mundo que se rinde ante temas como Lucifer, Juliet, Ring Ding Dong, Hello y Sherlock por citar solo algunos. Esperemos entonces que pronto lleguen a nuestro país con sus melodiosas voces y complejas coreografías.